Hoy en un sueño te encontré Como un loco te vencí Y entrenamos nuestro amor Hoy lejos de la realidad Conocí la eternidad En un abrazo tuyo Como me duele saber Que esto es algo que solo soy bien Nos desgarramos de placer Una promesa que no No juramos lealtas sin testigo Hoy prometimos el alma Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé En un sueño que soñé Así es Así es Así es Nos desgarramos de placer Una promesa que no No juramos lealtas sin testigo Comprometimos 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 en un sueño que soñé ayer.